A Cabanillas, la rana, buena magia de la rana Huertas. Tanqué. Analu. Viendo la tabla, hoy la misilera tiene que ganar. Si hoy no gana, está con la posibilidad de los íntimos y universitarios. Si hoy ganan, lo pasan. Así que si hoy gana la misilera, se va a mantener entre los cuatro primeros. El pato, Juan Carlos Cabanillas. Aquí ve el pato Cabanillas. Lo está marcando Duber Zapata. El pato Cabanillas. Buen giro. Qué bien giro. Ahora le estaba metiendo el giro desde que estaba en Peñarol también. Y Duber Zapata no... Usa muy bien el cuerpo. ¡Corcuera, gol! ¡Gol! De la misilera lo hizo José Corcuera. Gana la misilera. 1 a 0. Gol. Dorado Bet. Qué desgracia, verdad que es desgracia. Y se durmió la gente del papá. La gente del papá se durmió donde usa que lateral la agarra como viene Corcuera de aire. Y ahora hay problemas, me parece, de reclamos. Porque están reclamando que sacó dentro, ¿no? ¿Quién saca la misilera? ¿Saca dentro la cancha o no saca dentro la cancha? Correcto. Este es el reclamo del técnico del papá. Y por eso lo expulsan. Porque le habló un poco fuerte a Leturia, no le gustó y le sacó la tarjeta. Allá lo van a sacar, ya vaya, vaya.